...de los centros de veteranos a Bañaró y volveremos, concentración TOAS, familiares, docentes, alumnos y vecinos de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a todos aquellos que a través del sentimiento y la emoción que abraza en este día tan lindo que el sol va abreviando en esta geografía linda en el sur de Corrientes, sabiendo la importancia que tienen nuestros veteranos que han sido de acá, de este lado, llevando toda su alegría y su tristeza en aquel momento, contando esta historia ya que ha pasado 40 años. Los agradecimientos a ustedes por autoconvocarse y acompañarnos. Para ellos, los veteranos, es más que importante, es un limo al corazón y es un abrazo para cada uno de aquellos familiares que ya no cuentan con esos hebes en esta vida. Gracias. 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 Gracias.